¿Qué haces? ¿Y quién eres? ¿Y por qué estás acá? Vendo queso. Hey, ¿qué tal? Yo soy Oferio Pasona, la explicatriz, y esto es Diagnosis, mi canal para hablar de todo aquello, lo LGBT, de la vida LGBT y para respondernos preguntas entre nosotros acerca de lo LGBT. Ya saben cómo es. Yo me doy una pasadita por las preguntas que van quedando en los comentarios y por lo que me escriben y lo que me dejan en los otros videos. Y luego no respondo al final de cada video que publico. Pero este canal más que ser el gran show de Ophelia es un diálogo entre nosotras, las personas LGBT y la gente aliada a lo LGBT o que se quiere enterar de lo LGBT. Motivo por el cual los invito a que si ustedes llegan a ver algo en los comentarios que digan que yo puedo responder eso desde una pasada y dejen una respuesta. Comuníquenle a alguien, compartan el conocimiento, hagamos de lo LGBT menos desconocido. Todos tenemos dudas, me incluyo. Recuerdo que yo comencé mi transición a los 28 años y justo el video de hoy es un video raro que para mí además es un video sumamente especial porque era algo que nunca supe si iba a poder hacer o no. Un video que metí en los sentimientos súper encontrados y que me demoré en publicar porque tuve que sentar un poquito la cabeza con él. Hoy qué es lo que quieres contar y decir de esto? Pero son estas cosas que yo hablo con otras personas cercanas como lejanas, que en últimas digo pues saben que les voy a compartir ustedes lo bonito que ha sido el vivir, convivir y todas las cosas que ven en las sociedades de compartir un departamento con alguien, con nadie más y nadie menos que la fantabulosa Victoria Volkova o Lea Velázquez para los amigos. También, también puede ser Lea Velázquez, porque hay otra Victoria Volkova, esta Victoria Volkova, la hija de la estatus. Este video es sumamente complejo para mí, es de lo emocional, porque no sé si ustedes saben o si les habré contado en algún video o si conocen como esta historia de mí acerca del cómo comencé mi transición en últimas. A diferencia de muchas mujeres trans de hoy, yo comencé mi transición en lo que podría ser relativamente alta edad, pero yo mis 28 me comencé a acercar con gente trans porque pensaba hey, voy a vivir transicionando y no tengo la más mínima idea cómo es y cómo se vive y si van al baño y si se maquillan igual que todos los demás. Y en fin, todas esas dudas raras de lo LGBT que en últimas salen porque existe este canal. Yo comí una pequeña como cruzada de buscar identificar la gente LGBT y sobre todas las mujeres abiertamente transgénero de la Ciudad de México. Hay una cantidad de historias muy bonitas relacionadas con esto y con dos personas en particular, una que acabó trabajando en mi agencia conmigo y que la quiero mucho y que se esforzó mucho en presentarle a la agencia donde yo trabajaba, mi agencia, lo que era ser una persona trans y otra en particular con la que no hablo tanto, pero le mantengo mucho cariño porque ella a fin de cuentas me acompañó por mucho tiempo, solamente que ella tiene como una filosofía de no querer decir que ella es trans y no quiere que nadie se entere que ella es trans. Pues para mí ese es tema y es algo que no le he dado bien con ella, pero pues que les diga ha sido un poco motivante para que de mi lado yo me aleje. Porque cada vez que hablo con ella sale a la luz un tema de cómo es complicado para ella decir que es trans y para mí eso también es complejo desde lo sentimental. Pero bueno, el caso es que en esta gran búsqueda de mujeres trans y de encontrar con quién convivir y qué hacer, me topé con nadie más y nadie menos que con esta persona fantabulosa que estaba documentando toda su transición en YouTube antes de que la gente documentara su transición en YouTube. No, la neta, la neta. En esa época era güey, se nos olvida, pero es que el YouTube LGBT de Latinoamérica haremos como seis nombres y quizás creo que lo importante para mencionar acá es que éramos a lo mejor no me debía de incluir a mí porque es que el cuento es cuando yo salí del closet a los 28 años. La verdad es que yo no sabía cómo hablar de lo LGBT, no conocía a nadie en la comunidad LGBT. Es en serio, es una historia real. Yo por eso le tengo un poquito como de odio y repudio a cómo me eduqué en Colombia porque no me presentaron a la diversidad. Pues que les digo, es una lástima, pero creo que siento que he compensado por eso. Y pues tampoco tenía como tanto conocimiento base. De hecho, ni siquiera estaba documentando mi transición en fotos y me había alejado mucho de mantener como un récord de quién soy, qué hago y por qué. Pero en ese entonces y para las personas que me han visto hablar en mis conferencias y demás, yo estaba trabajando llevando agencias de comunicación y una de las cosas que yo hacía en mis agencias de comunicación era llevar influencers antes de que existiera la palabra influencer, que para los que me conocen desde las épocas de Nércore en ese entonces yo tenía un medio y ese medio era lo que impulsaba la existencia de la agencia. Ahora post transición, que estaba en una agencia nueva que comencé después, yo pensaba bueno, ya no tengo Nércore, pero podría ayudar a que otros hagan sus shows y los incluimos como parte de la agencia. Y en eso me esforcé a hacer una cantidad de publicaciones que tuvieron una vida más o menos bonita, buena, útil y funcional. Trabajé con muchos medios y muchos esfuerzos de comunicación, pero quedaba un tema en particular que no se estaba impulsando y que la neta, neta en ese entonces no existía. Bueno, no existía como le existe hoy y el tema de la comunicación de los temas LGBT. Entonces acá su tía con la baja autoestima que manejaba en ese entonces mi segundo año después de haber salido del closet, o sea, también la neta me mereció un pequeño jalón de orejas, pero es que yo no tenía una Ophelia para mostrarme cómo se podía hacer Ophelia. Me tocó hacerme. Pues yo decidí buscar a alguien que le pudiera dar herramientas para que se desarrolle y quien estuviera ya haciendo algo dentro de lo LGBT para impulsar o impulsarla y que hablara de este tema y que la gente se enterara de que existe lo LGBT y la gente trans en el mundo. Y pues una cosa llevó a la otra y acabé viendo el canal de Victoria Volkova y dije tú pico. En ese entonces estaba trabajando como maquillista en Juriquilla y llevaba una cantidad de cosas muy bonitas en su plataforma como maquillista, porque la neta, neta sabe mucho del tema de belleza y no les voy a mentirle. Escribí literalmente, subí a mi coche y me fui a Querétaro y le dije güey, quiero que te especialices en tu canal de YouTube, algo que igual ya estaba haciendo y que igual ya hubiera hecho por su cuenta. Pero pues en este caso yo les dije vamos a la Ciudad de México, vamos a hacer un proyecto y yo te voy a incluir en mi agencia. En ese entonces estaba llevando un proyecto con mi agencia, con una empresa espectacular que se llama LatinWi, donde yo quería traer LatinWi a México. Quería que existiera aquí una filial de esta empresa y que nosotros acá pudiéramos hacer trabajo como de representación de talentos, cosas muy relacionadas con lo que hacía en comunicación. Por consecuencia tuve chance de trabajar con gente espectacular, con algo que yo creo que algún día contaré en otro video, en otra historia, en algún otro momento o algo así. Pero fui manager por tiempo muy cortito de algunas personas que igual y luego acabaron con managers de verdad en Estados Unidos. Y en últimas yo todo lo que fui fue como el camino de entrada para que ellos o ellas lleguen a LatinWi. Pero por consecuencia yo tenía acceso también a las campañas que estaba llevando LatinWi, la promoción y la difusión y el acercamiento con marcas y las cosas bonitas que haces cuando eres manager. Y puede que nunca se lo haya dicho a Vico, pero en ese entonces yo hacía las propuestas de las marcas con los influencers de entonces y siempre casual agarraba a Vico y te colaba ahí para que me la movieran, para que la pusiera en otros lugares, para que tuviera acercamiento a todo este mundo de la vida, de la marca y del estar online. Por su lado, además Víctor estaba haciendo una cantidad de videos y estaba también trabajando mucho en el cómo presentar, cómo platicar. Y pues en este acuerdo yo la invité a que viviera conmigo. Fuimos roomies. Ella tenía su propio cuarto y entonces comenzó a desarrollarse en la Ciudad de México. Me ayudaba con la agencia, pero en última su trabajo era hacer que su medio fuera espectacularmente grande. Victoria le trabajo como un año y medio a crecer su canal. En ese entonces me acuerdo de 10.000 a 100.000 suscritos y lo llevó de un modo espectacular porque ella hablaba de ella como de su transición, como de todos los temas de belleza y hasta intentamos hacer un show en vivo. Que para los que se sorprenden que como chingados acabé yo haciendo roja es porque pues adivinen quién hacía el show de Vico en ese entonces. Lúbricas, tienes más profundidad y sensación. Sí, fue raro. Yo no sabía que el colon tenía que ver con eso. Es muy extraño. A ver, yo pensaba que me compraba lencería sexy, ¿no? Porque a qué mujer nos gusta vestirnos sexy y sentirnos súper bonitas. Pero fue extraño porque realmente no tenía nada para fotografía. Literalmente lencería fina, ¿saben? Entonces fui a Jane Provocator, que está en Peri Sur, en Palacio de Hierro. Entonces, como pueden ver, de cierto modo yo me siento más o menos partícipe en el desarrollo original de Vico. La verdad, la historia es que ella seguramente hubiera hecho todo esto por su cuenta sin mí, pero como yo estaba ahí, yo la vi crecer desde cero a la bestia mediática que es ahorita. Y es bien cool, es bien bonito, porque cuando por fin y al cabo de los como casi dos años que vivimos juntas, Vico se fue a vivir por su propia cuenta de la Ciudad de México y comenzó a hacer su proyecto por su lado, mucha gente quedó como con este dejo de cómo ya no nos estábamos hablando tanto en redes sociales, que entonces nos habíamos peleado mucho. Cosa que he platicado mucho con la gente que me es muy cercana y donde no les viento al sol de hoy. Todavía hay gente que me dice hoy es que yo soy team off y yo pues no, pero es que Vico también está chida y cool. Es solamente que Vico ahora está llevando su comunicación. Por otro lado, que no es lo que yo quería hacer con lo que en ese entonces era su canal. Y es que de nuevo, por eso es que este video me representa un poco de pequeña y o gran carga emocional, porque Vico me hizo enfrentar con algo que en ese entonces no era tan obvio. Y hoy en día es de Ophelia, qué pedo güey es que yo debí de haber estado haciendo mis contenidos. Yo pensaba cuando era manager que voy a hacer a estas personas y luego mi negocio va a ser el cómo llevarlas con marcas y cómo trabajarlas en su desarrollo como medios. En ningún momento pensé tú puedes ser el medio. Y esa es una historia larguísima que me gustaría contar en otro video acerca de cómo me comenzaba a desarrollar yo como medio y las cosas que he hecho a lo largo de estos dos o tres años. En el cómo me formé como una persona entre comillas youtuber, entre comillas comediante, entre comillas música, entre comillas performer o entre comillas esto que ven ustedes, que se llama la explicatriz. Es que en ese entonces la neta, neta no lo tenía tan presente. Entonces yo como que le había cargado un poquito la mano a Vico con él. Mira, es que así es como tienes que llevar tu canal. Y Victoria no, pero yo quiero ser X, Y, Z. Ella se está abriendo camino con una cantidad de marcas, yo con otras. Y a fin de cuentas ella le fue bien y comenzó a hacer su vida independiente, que me parece algo sumamente espectacular. Porque no les miento, Vico es y en mi cabeza será mi hermanita. Con todo el peso sentimental que le puedan asociar a ese enunciado en que yo comenzaba mi transición. Vico también. Cuando yo me estaba aprendiendo a maquillar, tenía Vico en casa. Cuando yo me estaba aprendiendo a peinar, veía como Vico lo hacía. Entonces tengo muchas cosas en mi corazoncito del desarrollo de Victoria Volkova, que en últimas representa mucho del quién soy y cómo me formé. Dejando eso de lado, también he visto que Vico ha hecho una cantidad de cosas que luego digo, hey, un momento, yo hice eso y ella también lo está haciendo. Y es bien pinche padre, es muy bonito. En fin, el caso es que le tengo un cariño inmenso a Victoria y cómo se ha desarrollado. Porque saben cómo es cuando compartes colegas, historias y momentos de desarrollo personal. Siempre van a haber caminos que quedaron cerrados o cosas que hicimos una u otra persona porque ay, es que no puedo creer que dijiste que X o Y o que te cuentan qué persona dijo o que hizo X o Y. Y por consecuencia, tú reaccionas. Así que yo sé que hay una novela por ahí en el Vox Populi acerca de lo que pasó entre Victoria y Ophelia, que realmente lo que sucedió es que Vico se fue a hacer sus propias cosas. Y hey, déjenme decirles lo que hicimos cuando ella estaba en mi casa acerca de su canal y su desarrollo es el 10 por ciento de lo que es Victoria ahorita. Esa niña ahorita canta, no sé si baila, pero modela, presenta una cantidad de temas. Si pasa por su Instagram, realmente me asombra la cantidad de ventas que hace Victoria. Y eso tengo que admitir, lo admiro. También he visto el cómo ella se ha acercado hacia el cómo ella se quiere desarrollar como persona. Ahora que está viajando mucho, trae una cantidad de observaciones muy bonitas de la vida trans. Y sí, me sé muchas historias acerca de sus cirugías. Les admito, he querido que varias de esas cirugías sean mías, pero ese no es el tema aquí. El punto es Vico representa mucho para mí. Y curiosamente, con todo y que compartimos departamento y que hicimos show y ni hablar del desarrollo de mi carrera y cómo arranqué yo y demás y de que yo conozco a su familia y sus mascotas y a mi familia y mis exes y mi historia de vida y sabe bien de mí y nos vivimos por lo menos de mi lado como hermanitas. Curiosamente a todas estas nunca, pero nunca hicimos un video juntas. En ese entonces yo no hacía videos punto y Vico estaba enfocada en hacer otras cosas. Y la neta, neta, por eso de vernos todos los días, se los juro, yo creo que literal es un verdadero y honesto. Se nos pasó. Hoy en día me enorgullece mucho poder decir que Victoria es como esta como colega súper exitosa que yo conocí casi que desde que era una pepita así de chiquita y ahora se volvió un monstruo. Y entonces el vivir estas historias me hacen sentir un poco de wow, ojalá hubiéramos podido haber hecho algo más. La verdad es que los proyectos en los que yo enredaba a Victoria a nivel de marca, yo creo que la acercaron también a una cantidad de personas con las que hice una cantidad de colaboraciones muy divertidas y raras. ¡Hola, polinesios! Y que además hoy en día las veo y digo, güey, qué chamacos y chamacas que estaban en ese entonces. Hola, yo me llamo Karen, tengo 21 años. ¿Ya puedes ir a bailar? Ya, ya puedo ir a bailar. Mis polinesios sabrán que ya puedo ir a bailar, ya tengo 19 años y muchas gracias a todos mis polinesios. Sino que además en todos estos años después, neta, neta, no nos volvimos a ver. Existió una cantidad de momentos así bien pinches raros. Recuerdo que una vez como existía la leyenda de que nos habíamos discutido ya que no íbamos a volver a hablar en la vida. No es broma. Una persona me ofreció un evento donde parte de los contenidos del evento era que yo me reencontraba con Victoria en público. Y limábamos nuestras asperezas en vivo, en frente de la audiencia y yo así de no mames, güey, eso no es así. Y pues la verdad es que sentimientos van y vienen a lo largo de los años. Y yo creo poder decir que en estos dos años sí me he formado como una persona mediática, como no lo hubiera podido hacer hace cuatro. Porque hoy en día dispongo una cantidad de herramientas de las cuales me tocó ir a buscarlas por mi propia cuenta y las puse a funcionar. ¿Cómo lo hacen todos los pinches youtubers? Pero entonces no saben cómo me llegó de corazoncito cuando Victoria me escribió hace unas semanas y me dice Oye, como parte de Proud to Create, el proyecto de YouTube, te quiero entrevistar. Y de paso quiero que grabemos una cantidad de contenidos y podamos hablar acerca de la comunidad LGBT, quién está y demás. Me emocioné un chingo porque ya había vuelto a hablar con Vico bien. Habíamos vuelto a chismear de comadres, como lo bonito que es, sino porque además yo dije, entonces sabes que esta es tu oportunidad, que yo sé que seguramente si lo hubiera escrito seis meses antes, no me hubiera dicho que no, pero como es la cabeza de una, ya saben, como no, una que se meten en rollos. Y entonces justo le dije, bueno, me entrevistas, solo a cambio de que yo te puedo entrevistar. Hola, Polinesios. Vico vino a visitarme a mi casa y volví a hablar con Matú y platicamos ella y yo y nos desatrazamos de una cantidad de cosas con las que la neta, neta, dos años de no hablar con alguien bien. Pues eso está bonito. Que les digo, hubo mucho corazoncito y entonces hicimos nuestra entrevista que saldrá en algún momento. No les voy a mentir, como ya llevamos como una hora de su entrevista, ponerse a grabar para la mía implicó casi, casi. Pues por lo menos yo no tenía así con el cansancio puesto por encima. Así que literal le di grabar a la cámara chinga tu madre si el audio está bien ajustado o no. Admito que la entrevista pueda tener mejor audio, luces o estar mejor coordinada. Pero pues qué les digo? Si normalmente estas entrevistas que hago con personas son pláticas de descubriendo a alguien, en este caso esta entrevista es más como reencontrando a mi hermanita. Y digo mi hermanita, pues porque primero que todo le llevo 10 años a la mendiga, pero porque también siento que hay mucho corazoncito entre todas estas cosas que compartimos y me llena el corazón ver que una persona trans llegue tan lejos. Creería yo que Fácil Vico es la mujer trans más visible del mercado hispanoparlantes de contenidos y definitivamente entra en el top 10 de personas trans con más capacidad de comunicación del mundo. Y lo digo porque si bien hay personas trans que son muy famosas, que conocemos mucho, que han estado en series, en películas, van y miran y no tienen tantos seguidores y suscritos. Entonces son famosas por estar en otros medios, pero no necesariamente en medios digitales. Y entonces en eso Victoria con la mano en la cintura le puede ser una marca way para que le das dinero a Jamie Clayton, quien estuvo en Sense8 en Estados Unidos y hace un trabajo espectacular. Si yo puedo con la mano en la cintura hacer que tu mensaje llegue a aún más personas. Mira, lo digo para que dimensionen que esto es lo que hace Victoria, que muchos se le pregunta de qué hace ella en la vida y por qué y a qué se dedica y por qué no hace más y solo ser youtuber. Déjeme decirles que ser youtuber es difícil, sino porque también quiero que dimensionen que Victoria tiene 25 años. Por consecuencia vamos a escuchar de esta mujer por mucho tiempo y además ella seguirá representando lo LGBT y eso me parece muy pinches bonito. En fin, todo este chorote porque les quiero compartir un poquito de lo bonito que ha sido para mí estar cerca a Vico. Y si bien yo sé que nuestra historia ha tenido unos raros giros y cambios, porque en últimas pues así es con cualquier persona con la que vives, así sean tus amigos o con quien conviviste unos meses, unos años o con quien sea que hayas compartido el baño. Déjenme decirles que mis mejores rutinas de cuidado de cabello son las de Victoria Volkova. Así que oficialmente este video es de cierto modo story time con entrevista, con algo que les quería compartir. La meta le auguro muchos éxitos a esta mujer y sería bien cool verla también acabar en cosas aún más mediáticas de lo que hace ahorita. Porque no les miento, Vico está presentando eventos bien pinches cool. Cámate por favor. ¿A dónde? Cámate por favor. ¿Para dónde? Que respondan para dónde. Nosotros vamos a premiar a los artistas que no se cansan de hacer hits y más hits y obviamente mexicanos. Está representando marcas bien pinches cool. Jorge y yo estábamos platicando de cómo podíamos hacerlo más bonito y obviamente meter un poquito más la tecnología porque, duh, somos millennials. Así que Jorge y yo fuimos una Mac Store y una iShop y estuvimos platicando con las personas que trabajan ahí. Está trabajando con YouTube como una gran representante LGBT. No es papitas lo que ha hecho. Porque recuerden lo que les dije cuando comencé este video. Era quien estaba trabajando en Mac en Juriquilla, que luego se comenzó a trabajar como persona y luego se inventó una figura mediática que se llama Victoria Volkova. Y se comió el mundo. ¿Qué les digo? Las bonitas historias del desarrollo de las personalidades LGBT. Algo así como recordar dónde estaba Pepiteo. Estamos en la calle. Sí, estamos en la calle. No por Dios serás porque no tenemos casa. No tenemos casa. No tenemos estudio. No tenemos edad de grabación. No tenemos nada. Nada. Ni siquiera maquillaje. Ni maquillaje. Pero algún día, un día de estos voy a estar en el foro 4 de Televisa. Van a ver un día de estos. Y pues ya, en fin, eso, la pequeña larga historia de todos los sentimientos que yo tengo enredados con el tema de Vico y su vida y quién es y lo que fuimos y cómo compartimos Depa. Y de cierto modo también compartimos familia un poco para que entiendan un poquito del contexto de lo bonito que fue para mí grabar la entrevista que les voy a dar. Para mí es muy única. Yo sé que si le digo a Vico ahorita, oye Vico, te quiero grabar otra vez. Ella probablemente no me vaya a decir que no, pero, pero es un tema del como yo tenía como organizadas mis. No, y no sé si debería quizás pronto de repente a lo mejor no nos alejamos mucho, pero ya no. Pero tanto y todo es digo porque aprovecho este video para disculparme públicamente con Victoria Volkova por haberle robado su comida en el refri. Pero es que llegaba a la casa, hacía hambre, estaba pelea con el mundo y pues tú habías dejado cosas ahí. Yo pensaba en el momento te lo repago y pues nunca pasó una médico. De verdad, perdóname, perdóname, te lo juro, te lo juro que fue, te lo juro que fue un momento de tentaciones. En serio. Y así si usted no sabe quién es Victoria Volkova, pero si está viendo este video, váyase a su canal, empapese de los videos de Vico vean su video musical donde está en la más emperra que existe en el planeta de todas las presentaciones que he visto de Victoria Volkova y luego vuelva para ver la entrevista. Los quiero. Estoy con Victoria Volkova. Quién es Victoria Volkova? Gracias. Estudió en la Universidad de Victoria Volkova. Donde vengo de Victoria Volkova? Exacto. Bueno, más bien, entonces cuento yo un poquito. Nos conocimos hace ocho años, siete años. buen chingo. qué rápido, qué miedo. Ya sé. Yo siento que te conocí de casa, o no? Es que güey, primero que todos nos conocimos en unas condiciones rarísimas. Este yo estaba llevando una agencia en ese entonces y quería como crecer la agencia y demás, pero también quería ser contenidos. No he estado haciendo contenidos trans, tú estabas documentando transición y yo dije güey, vamos a trabajar al tiempo, no? Y de cierto modo nos hemos como que seguido las carreras ambas. Sí, Sí, Ehh, pues bueno, fuimos rumis, güey, entonces no os puedo dejarlo. Y yo vi que es mi hermanita y eso es como. Ehh, sí, 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 la verdad es que hemos hecho tantas cosas que ya me rebasa. Nos vemos en proyecto tal, sí, con persona tal. Sí, hablamos de esto. Sí, y hace tres o cuatro años que saliste de casa. Sí, con cuatro años. Cuando yo salí de casa, tenía 90 mil suscritos en YouTube. Qué ha pasado desde entonces? Cuéntanos quién eres hoy? No sé, no me gusta decir que soy youtuber, porque creo que hago más cosas que solo YouTube. Más bien, no creo. Hago más cosas que solo YouTube, porque yo siempre vi a las personas que están en Wikipedia de Madonna, cantante, compositora, musica, este bailarina, empresaria y dije guau, yo quiero llegar a hacer un día de algo así. Entonces no sé, hago YouTube, hago contenido digital. Me gusta comunicar. También estoy ahorita metida en conferencias. A huevo. Estoy. ¿Diste una TED? Di una TED. Sí, el año pasado. Súper bonita. Tú te la demás. Ya sé. El año pasado, sí. Y qué más? Bueno, encima de eso, de cierto modo, somos un poco la mafia de poder trans. Pero siempre hacemos como los mismos, ¿no? Así que estamos de que. No, porque ambas tú y yo estamos ahorita justo listadas como top 100 mujeres más poderosas de México. Quizás un poco más la mafia de el joder. Pero encima de eso, también estás haciendo mucho trabajo como de no más esparcir la palabra de lo LGBT, no? Como que vas a lugar. Te han llevado como a varios prides como a mí. Sí. Este. Estás haciendo ahorita contenidos para Google o apoyados por Google. Ajá. Fue para eso. Fue para ser madrina de It Gets Better. Lo cual está súper raro porque yo antes cuando estaba más pequeña yo veía todo el contenido de It Gets Better como ah, o sea, sí puedo. Y después de eso empezó a hacer proyectitos con ellos y ahora ya soy como madrina. Para mí es como ok. 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 En qué momento pasó esto? Se supone que ustedes me presentan. Y me pasó así con varias cosas, con varias marcas que yo güey antes yo ahorraba cada peso que tenía cuando estaba adolescente, que no me alcanzaba para comprar una marca de maquillaje y después ya no nada más la puedes comprar, sino te piden ser imagen para redes sociales. Y para mí es como que es muy bonito. A mí me divierte mucho. Justo ver ese momento de todo video blogger. Veo como muchos bloggers pasan de usar maquillaje de súper descuento, porque tú estás pagando así con tres veces cualquier cosa. De repente a miren acá tengo un cajón de marco y comienzan a sacar marcas y marcas. Qué pedo güey? Este, porque cuando ya tienes tanta audiencia, las marcas van corriendo a patrocinarte. No es lo que más haces? Me todavía? Porque así nos conocimos. Pues no sé. O sea, sí, todavía hago mucho como beauty, make up, pero creo que ahorita estoy, me están jalando más como para, no sé, ahorita estoy haciendo lo de, estoy haciendo un libro y estoy como loca haciendo lo del libro. Qué estás haciendo en un libro? Es, ese libro empezó como una autobiografía. Ajá. Como de mi transición y todo. Después dije, a ver, si yo fuera una persona cisgénero, heterosexual, que vea ese libro, probablemente no lo voy a comprar, porque dijo ok, para qué quiero saber esto, no? Ok. Entonces empezar un giro al libro y es más como una guía de autoayuda para las personas que se sienten fuera de lugar, para esas personas que pueden ser LGBT o no, que se sienten que no encajan con sus amigos de la escuela, que sienten que la familia que tocó a lo mejor no es la familia que querían, que sienten que no está en el trabajo que quieren. O sea, como hablo de todos los aspectos, no? Claro. Y que son cosas que yo aprendí desde mi transición. Y desde antes, o sea, de pequeña, que era como no me, no me llevaba bien con nadie de la escuela, pero no porque no tuviera las habilidades para socializar, sino no me interesaba. Era como no, no, no me gustas, me caes mal. Y me sentía mal respecto, porque chance es una almitaña de closet, wey, no sé, o sea. Chance y no, no, qué pedo. Claro, o sea, estoy amargada y estoy, y después descubres que no, que tienes una personalidad diferente, y no por ser diferente está mal. Una de las cosas que yo le digo mucho a la gente, que me pregunta a mí, el cómo ser tras, o cómo eres libre, no sé qué, es una, es una quote tuya. Porque tú tenías algo, que me acuerdo que en su momento, era cuando estabas comenzando tu transición, que tu mamá te decía qué pedo contigo, y te decías, wey, es que es mi moda, mamá, yo así me presento, si soy, corríjeme si estoy mal, pero tampoco te identificas mucho con un chingo de viejas cis, aún todavía. De repente hay unas que dices, pues sí, esa vez está haciendo lo que yo, pero hay una cantidad ridícula de gente que no vive estas vidas. No, no, totalmente, es muy diferente. Y sabes qué, lo que puedes aceptar, yo antes era como, necesito ser como una mujer cisgénero, sabes, era como, la transición para mí era acercarte lo más posible a la vida, y al físico de una mujer cisgénero, hasta que entiendes que, no lo eres, no lo eres, y no sabía que eres menos mujer que, o más mujer que, pero era como, siempre voy a tener algo que va a ser diferente, y no solamente físico, sino, he pasado por cosas que muchas mujeres cisgénero no van a pasar nunca en su vida, he pasado por muchas cosas que muchos hombres tampoco van a pasar en su vida, entonces eso me hace diferente, y no significa que sea malo, y aprendí como abrazarlo, sabes como, me gusta, me gusta quién soy. Y en eso también te has topado con una cantidad de gente que le disgusta a quién eres, no mami, este, sí, esas sobran, te la llevas bien con eso, yo veo, sabes que vivo, veo que te avientan una cantidad ridícula de hate, es como, a veces le digo a la gente, a lo mejor mi vida, en que sí, o sea, porque, porque, este, yo siempre he visto como haciendo lo que yo hago, pero en grande, me explico, Ofelia está presentando una categoría en los élites, mientras Victoria presenta a los élites, y eso es bien cool, porque, la neta, neta, es que llevas una carrera espectacular, pero entonces, siempre veo que, tú recibes una cantidad absurda de hate, que yo no siempre, sí, y la pregunta es, te cala, te choca, te, te llevas bien mal con eso, o sea, la primera vez que pasó así de, pero por qué no, no sé. Claro, no, entonces, yo creo que es algo que hablaba mucho contigo, cuando éramos roommates, sí me dolía mucho, sí me, sí me afectaba bastante, hasta que, creo que con el tiempo, he ido conociéndome más, quién es Victoria, qué me gusta, quién soy, y ya, llegó un momento donde te quieres tanto, y te conoces tan bien, que realmente, lo que te diga la gente, sean haters, o sea, alguien externo, que no sepa quién eres youtuber, ya no te afecta, lo que dices, wey, yo estoy, sé donde estoy parada, entonces, de aquí no me puedes mover, aunque tú digas, no estoy de acuerdo, te odio, igual que la eres horrible, digo, no, la verdad es que no, no me gustan tus cejas, y yo, pues a mí sí, entonces ahí no me vas a mover, entonces, he aprendido ahí, mientras más segura, es que yo tengo un tema, aparte de que soy responsable con el maquillaje, por ejemplo, el güero con las cejas, para mí es, hasta me divierte, una vez le dije a alguien, güey, yo soy una vieja imperfecta, entonces, mi look también es imperfecto, y madonna siempre fue buena con cejas oscuras, gracias, sí, o sea, madonna siempre fue eso, pero si hubieras la cantidad de gente que se acerque y me dice, deberías hacerlo para verte bien, o yo así, digo, yo me veo bien para mí, y te, sí, exacto, es como güey, el hecho de que la gente te dé unsolicited advice, es como, no te lo pedí, no te lo pedí, y si no te lo pedís, es porque no me importa, entonces, no es, y la gente es, porque está nada defensiva, o sea, seguro si te duele verdad, y yo, no, simplemente tampoco es que te quiero estar escuchando, entonces, ahorita ya, la verdad es que me vale, también lo tomo de quien viene, sabes, es como, lo conozco, no, me importa, no, me voy a casar con él, no, entonces, quiero dedicarle más tiempo, a la gente que sí le importó, que sí le gusta mi contenido, porque dije, claro, me la paso contestándole a los comentarios negativos, y no contesto a los positivos, wow, y para mí fue como, sí, y me lo dijo mis seguidores, como, güey Victoria, es que siempre le contestas a los negativos, y hasta respuestas, así explicándote, y a nosotros no me comentas, gracias, güey, heavy, sí, y para mí fue como, ok, pues a dedicarle más tiempo, a lo que sí importa, de verdad, te ha tocado ver esto, por fuera, otras personas que viven como tú y yo, 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 yo ando por la vida a veces pensando que soy una alien, un alien, yo también, sí, es raro, la verdad es que, como referente en Latinoamérica, por lo menos, raro, sí, tú y yo, hay una persona con quien me he divertido mucho, que tú conoces, que es Semua, que también la entrevista aquí en el sillón de Matón, y, este, Semua es muy divertida porque tampoco se ubica con la vida, pero ya le vale, ¿no? y yo a veces siento, y tengo un estrés ridículo por saber, ¿para dónde voy güey? sí, ¿te pasa a ti también? en todo el tiempo, yo todo el tiempo estoy como, diciendo a mí misma, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿para dónde voy? tengo 25, este, ¿qué voy a hacer de los 30? ¿qué voy a hacer de los 40? ¿sabes? ajá, sí, me quedaron 5 años de lo que sea, antes de los 30 y todo eso, en mi caso, entonces, digo, ¿qué voy a hacer de mi vida? o sea, voy a vivir de esto siempre, es, es digno, se puede, o sea, ¿sabes? ¿de dónde encuentras tú? ah, ok, deja, fluir, o sea, y me ha sorprendido, porque luego, yo siempre he dicho, bueno, pues de esto y sigo de esta forma, hasta que un día dije, o sea, van llegando oportunidades, que yo jamás pensé que iba a llegar esto, ajá, o sea, costas como el libro, por ejemplo, estoy buscándote en formas de, no solo quedarme como, ah, victoria la youtuber, sino como, diversificarme, y creo que eso es algo que todo el mundo debería de hacer, o sea, no solamente, o sea, eres abogado, sí, pero a ver qué más te gusta hacer, y por qué no estás haciendo algo propio de eso. el día de mañana, llega a youtube, y te quita tu cuenta, te desvideos, te desmonetiza la mitad cosa, ¿no? y entonces si es de ahí, ¿quién soy? si no soy mis videos, ¿no? Exacto. Cuéntame un poco del libro, ¿cuándo sale? ¿qué sale? ¿cuándo comienza? ¿cuánto tiempo llevas? a lo mejor llevas escribiendo, desde que tienes 15 años un libro, y nos estamos enterando. Llevo un tiempo ya escribiendo el libro, varios años, pero como ha ido cambiando, he ido tirando partes a la basura, sí, o de repente digo, yo no voy a ocupar nada de esto, y vuelvo desde cero, y ahorita, este, llevo muy poco escrito, qué bonito que digas eso, pero no cuentas, sí, para mí como wey, no, lo digo porque, cuando te empapas de muchos youtubers, y estás en el chisme gay, te empapas de muchos youtubers, que, se acercan, las empresas que publican, y escriben su libro, hace el libro, escribe el librito, así de periodo que lo escriben, no sé, pero escribe algo, en tu caso en particular, si lo llevas, echan desde hace rato, y ha sido algo que se ha estado renovando, y inventando, reinventando, y de qué quieres, ah bueno ya dijiste, de una guía, de cómo apoyarte de ti mismo, todavía no sé cuándo sale, creo que va a salir, a principios del 2019, ok, todavía ahí se está cerrando algo, entonces todavía no puedo decir mucho, pero, pues sí, pero cuando sepa más, voy a venir a tu canal, a hablar del libro, oye, veas en estos videos viejos, y dices qué pedo contigo, ay sí, no dolió, hablemos un poco del pasado, hablemos del pico del pasado, no mames, no sé qué pensaba, no, es si no, porque grabas cualquier cosa, y lo subías, oye, grabas cualquier cosa, decía cosas que digo, Victoria, por qué estabas diciendo eso, también así como yo decía, ah, me veo guapa hoy, y de repente me vea yo, Victoria, o sea, cómo se te ocurre, pero siento que es parte de esa, todo nos pasa, que tenemos este, wey, look the high school, y nos vemos de high school, y es como, qué estás pensando, digo, hay unas personas que se ven iguales toda la vida, pero yo siento que yo cada seis meses, ya me veo diferente, es que sí, bueno, además que tú también, has estado pasando por muchos cambios desde lo personal, claro, sabes, o sea, también, has llevado cambios un poquito hasta drásticos de carrera, porque luego, hace cuatro años, por ejemplo, no te hubiera visto subiendo a tu escenario, no, no, y ha sido también cambios de, de autoestima, han sido cambios de cómo pienso, cambios en, en qué voy a gastar mi tiempo, en mi forma de pensar, alimentación también, todo, sabes, o sea, y me enfoco mucho, mucho de mi tiempo, lo enfoco en cosas que, sienta que hacen feliz a mi corazoncito, sabes, o sea, digo, ya no voy a gastar mi tiempo en cosas que, aunque me paguen, no me hacen feliz o me ponen incómoda, y, wow, sí, total, y me nutro mucho en ese aspecto, una de las cosas más divertidas de tu vida, desde como la observo yo, es como, digo, igual iba a pasar de todos modos, pero siento yo que, hasta tu hermana hiciste youtuber, eso es muy divertido de ver, digo, mi hermana era algo que iba a pasar, porque una yo, era la más tímida, era la más tímida de todas, y mi hermana ya fue como, ok, mi hermana es youtuber, mi novio es como de los youtubers más importantes de Latinoamérica, entonces, pues, por qué no, y aún así, ella lleva como toda su historia de, o sea, va experimentando, sabes, ella no me dice, quiero ser youtuber, y luego deja de subir videos tres meses, sí, pero pues, le gusta, le gusta mucho la foto, y se fue a estudiar fotografía a Madrid, y, ay, qué bonito, y lo está haciendo muy bien, está haciendo proyectos de fotoperiodismo, o sea, cero retratos de moda, cero retratos a youtubers, o sea, es fotoperiodismo, y lo está haciendo muy bien, sabes, y se le nota, siempre es una persona que, por si no saben, estamos hablándole igual de gato, quien justo me divierte mucho verla en YouTube, porque es esta bestia donde acabamos, todos y todas de un modo u otro, claro, tanto, que hasta, justo, hablaba yo de, la vida baby de baile, veo que ahora ellas también quieren entrar en la YouTube, ah, sí, me habló, el manager o asistente de Marta de baile, ajá, hola, Marta va a abrir un canal de YouTube, y quieres tú ser parte de eso, y me dijo, quieres, Marta quiere que estés en tu canal en el primer video, así que quieres, ir como a maquillarla, o hacer algo, ajá, y yo así como, y como he estado tan en chinga, dije, ahorita no va a tener tiempo, pero, tal vez, sí, exacto, ojalá luego suceda, me pasó con Adela Mich, ah, también, que también, esa es otra que, Adela está loca, la quiero, la amo, pero está cucú, he estado trabajando mucho con YouTube, en un programa que tienen que se llama Creators for Change, ajá, un motivo por el cual los estamos viendo, sí, porque te voy a decir algo, una de las cosas de, que a mí todavía me rebasa eso, vivimos juntas y no nos grabamos ni para nada, ya sé, ya sé, de vez en cuando, a veces, en el stream, el qué pedo, ya sé, nunca lo hicimos, porque nos teníamos enfrente, creo yo, entonces, este es nuestro, supongo que primer video oficial, formal, para YouTube, porque tenemos para entrevistas, donde nos entrevistaron, muy viejas, esas entrevistas, las veo y digo, qué pedo, y el caso es, voy a estar en, este, en estas entrevistas, sí, y entonces, vas allá a ver otros, también, personas espectaculares de LGBT, como todos los dejamos en la serie, he conocido de todo, ni siquiera, de hecho LGBT no son tantas, yo soy la única mujer trans, de hecho, y todos los, y creo que hay, dos o tres, hombres gays, pero, ya, sabes que, tocan muchos temas, creo que es como lo hacen en Londres, y está la mitad de, mitad de, América ahí, mitad de Europa, mitad, sí, como mitad del mundo, hay muchas personas, que son de Egipto, personas que, son árabes, palestinos, y, entonces, muchos temas, también tienen que ver, de religión, y es lo que me gusta, de Creators for Change, que no solamente es, homofobia, transfobia, LGBT, sino también, acerca de, racismo, xenofobia, de estos temas, de, en mi país, no me permiten hacer esto, porque soy mujer, entonces, me parece brillante, he conocido gente, que tiene 10 mil seguidores, sabes, pero que está haciendo un trabajo, super lindo con su canal, entonces, pues está muy cool, y pues, lo hacen en Londres, todo el tiempo, a Londres, París, siempre Fashion Week, con diferentes marcas, sin falla, y me encanta, Nueva York, también mucho con Fashion Week, o también eventos que, es que, quizás si, bueno, seguro lo has hablado, no, Vico sabe hacer ropa, me explico, porque, de nuevo, ese momento de la vlogger, de yo hago mis cosas, con mis herramientas, y estudié diseño de modas, cae todo, claro, entonces, sí, pues, básicamente siempre es trabajo, no te parece que hay gente, que es muy abusiva, dentro de la comunidad, de youtubers, sin decir nombres, sabes, pero, como hay gente, que uno, se están destrozando desde su cuerpo, eso me rebasa, dos, hay gente que se está destrozando desde sus modos, wey, no es sano hacer todo esto, que estás haciendo, ni para tus videos, o para tu vida y demás, nunca usas mucho desgaste, eso no es como, a mí, yo a veces veo a la comunidad de youtubers, y digo, esto es crazy town, yo me mantengo, bueno, lo dijiste, ideal, es que yo me mantengo alejada, un poco de todo eso, sí, o sea, la gente luego dice, la gente tiene una percepción de mí, que soy mamona, y eso lo sé perfecto, o sea, la gente es Victoria, mamona, si viene, me tocó pagarle, para que estaca sentada, me va a dar comida, o sea, la gente piensa que soy una mamona, tanto youtubers, como no youtubers, y antes yo me sentía súper mal, sabes, porque decía, wey, es que no soy mamona, y no soy, porque la gente me percibe así, tal vez tengo que ser más buena onda con todo el mundo, y como, dar las galletas a todos, y sabes, y me encontré a mí misma desgastándome, por tratar de tener una imagen, para personas que ni me importaban, claro, que además que hagas lo que hagas, me van a estar felices, exacto, entonces para mí era como, bye, y creo que, a mí lo que me gusta, es que mis amigos, mi core de amistad más fuerte, son personas que no tienen más que ver con YouTube, sabes, si bien he encontrado a personas muy lindas, gracias a las redes, como tú, como otras personitas, que a través de redes sociales, nos hemos conocido, no son como estos youtubers enormes, ni instagramers enormes, algunas sí, pero, más que nada son personas que tienen un trabajo, de que soy contador, de que soy abogado, soy diseñor gráfico, claro, nada que ver con, y me gusta mantenerme, porque no me gusta estar hablando acerca de, de, ay, ¿ya viste cuántos números tiene fulanita? eso me rebasa, eh, oye, ¿ya viste? ¿por qué le dieron esta campaña a ella y a mí no? y yo, pues no sé, wey, ¿por qué se la dieron a ella y a ti no ha sido sencillo? o sea, ahorita tengo, la tengo súper peleada con el tema de los números, bueno, primero que todo porque, este, yo llevo un experimento de compra de boxes de hace mucho tiempo, entonces para mis conferencias y demás llevo evidenciando cómo se pueden comprar bots, dónde, cuándo y no sé qué, y entonces se volvió este cuento. Sí, me acuerdo que creo que en tu TEDx hablaste de eso. Sí, entonces es muy bonito porque la gente de repente te ve diferente cuando tienen más seguidores, no? ahorita en la purga, eh, se fueron seiscientos mil bots, ahorita Twitter borró una cantidad ridícula de bots, ok, este, yo perdí seiscientos mil seguidores y la gente estaba escandalizada y yo dije no, voy a ver un momento, uno, yo hablando de esto desde hace mucho tiempo y dos, perdón, pero idiotas ustedes que están pensando que quien tiene más seguidores es mejor persona, sí, no? eh, lo mismo con, es como el tema de subsetas y lo digo porque esto me nació a mí cuando había actores, actrices, gente de teatro, gente con un talento espectacular que tienen, mil seguidores, sí, no? y tú dices que era claro que el número de seguidores no es talento, entonces está hablando de eso últimamente y los youtubers están así colgados de un chismeterío, se de wey, es que les encanta el chisme y les encanta el bufe y les encanta el hacer menos a alguien y después digo pa qué, o sea que lograste, que hiciste, o sea te diste mejor creador de contenido, no, para mí es como de wey neta, o sea, para mí es un gastadero de tiempo meterme en chismes, sabes por qué, no me gusta hablar de la gente a sus espaldas, y realmente es como, ok, y bueno, y luego qué, mejor invierte ese tiempo wey, decir, criticate a ti mismo, a ver, qué me hace falta, yo qué debería estar haciendo, porque también luego mucha gente que yo veo que empieza a criticar a otros youtubers, es porque ellos no están haciendo lo que esos youtubers están haciendo, o no obtuvieron lo que esos youtubers están obtuviendo, ya sean viajes, ya sean números, ya sea views en un video, y entonces es como wey, pues si te da tanto coraje, por qué no mejor analizas tu contenido, y ves cómo puedes ser mejor creador de contenido, por qué no ves cómo puedes hablar con una marca que te gusta, así, o sea, no sé si te acuerdas que yo me la pasaba mandando en email a las marcas, hola, soy Vistela Velcoba, hago videos para youtube, explica un poquito de esa práctica, y todavía el sol de hoy la recomiendo mucho, hay gente que está comenzando a hacer sus videos, y no sé qué, y siempre me dicen cómo consigo apoyo a las marcas, y yo wey, es muy fácil, les escribes, o vas a eventos donde están, y te acercas con ellos o ellos, y así, yo me acuerdo que cuando estabas en casa, llegaban un chingo de cosas, de muestras, de no sé qué, o sea, yo tengo ahí una muestra de Mac, de Star Trek, que me llegó, y yo era de, la amo, esto me llegó por pico, ¿qué haces aquí? y son cosas que, el motivo por que me parezca espectacular, es porque seis meses antes no existía, sino que literal fuiste a golpear puertas, y lo sigo haciendo, y hay veces que, ¿a quién le golpeas puertas tú hoy? a ver, hay veces que, por ejemplo, quiero empezar a grabar más blogs de viaje, cuando estoy de viaje, y a veces digo, ok, estaría súper cool hacer recomendaciones de hoteles, que son chiquitos, que no son cadenas gigantes, como hoteles boutique, hoteles que están haciendo algo diferente, que son sustentables, que todo esto, y a veces es tan difícil conseguir que te dejen, o sea, te dicen, te puedo dar media noche, y de que a un precio especial de publicidad, y yo, no, bueno, no, entonces, sí, a veces, en ese sentido, llego a tocar puertas, o a veces hay marcas, que no colaboran contigo, porque no están en México, o porque, no saben de ti, o no están acostumbrados a colaborar, ah, exacto, oye, como nos ven en el exterior a todas estas, yo, tengo esta imagen de que los youtubers mexicanos son, perdón, una chingonería, nuestros top 50 youtubers, o sea, 50, todos son top como 200 del mundo, los top 10 youtubers mexicanos, todos son, son como top 50 del mundo, y se siente un poco, no, también como la, la youtube los busca, claro, las busca, este, y en eso, yo creo que te ha tocado verlo, pero como nos ven en el exterior, las personas que nos ven en el exterior, que dicen, ah, youtubers de Latinoamérica, son los propios personas que se fueron a vivir a otro país, sabes, ah, ok, o sea, pues, por el hecho de que hablamos español en los videos, ah, claro, entonces, entonces, no, pero la pregunta es, piensan bien de nosotros, se asustan, no, no sé, alguien me decía otro día, es que a veces en Perú te topas con gente que comienza a hablar con acento mexicano, así, que, no, 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 no te toca nada así, que llegas y ya te conocen y, me ha tocado en, sabes que, en Los Ángeles, hay muchísima persona latina, y es súper bonito ver cómo llegan, y no mames, yo veo estos videos, y me recuerdan a México, y también veo los de tal persona y tal persona, y digo, wey, y claro, es que, si te vas a otro país a vivir, yo creo que necesitas algo que te conecte con tu país, o que te conecte con tu cultura, o, sabes que te recuerde, un poco casita y, y aparte, somos casita para ellos, y en eso, pues bueno, entonces ahora tienes mucho contenido del cual subir a tu canal, sigues hablando de lo trans a la cual le doy la bienvenida, porque hay muchas personas que luego dejan y lo olvidan, no? Esto es una discusión que tenía con Perú y Teo en algún momento, porque me decían que cuando van a eventos los llevan a ellos y hacen, por ejemplo, el panel de gente LGBT y de repente hay personas que pusieron un video, salía del closet y nunca han hecho nada más, no? Ajá. Este, y casi casi que no han ido a su primera Pride y cosas así, no? Es como que tengas que ir a Pride para que te consiguen. totalmente. Pero si hay una cosa entre generadores de contenido LGBT y generadores de contenido, que de paso, son LGBT. Sí. Y no sé si a ti te ha tocado lidiar con gente así. Te, te buscan más por el tema de makeup y moda que por el tema LGBT o no? Creo que es un, un balance, sabes? O sea, yo ya no hago, o sea, no todos mis videos tienen que ver con temas LGBT. Antes, al principio, si era como todo. tú comenzaste con tu transición. Sí, entonces era todo transición y todo así. Ahorita hablo mucho de todo un poco, sabes? De viajes, de maquillaje, de lifestyle. Hablo de temas que digo, wey, o sea, como dating, siendo trans. Ok. De temas como la marcha de la familia, como esas cosas, sabes? Lo digo porque justo, yo a veces no quisiera ser tanto contenido LGBT. Sí. Pero los bárbaros se están golpeando la puerta. O sea, yo traigo la fundera tatuada y me la paso hablando de esto porque también me parece criminal. Ser una persona tan visible y no decir. Es que eso, eso a mí, a mí mucha gente me ha dicho y gente también de fuera. O sea, amigas que tengo una amiga en Nueva York. Ella también es trans, pero ya transicionó de que a los seis años. Y este y me dice Victoria, por qué hablas acerca de que eres trans? Si tú podrías decir que no lo eres. Y yo, o sea, primero no se lo creo. O sea, primero digo, wey, la gente sabe. Ajá, sí, eso lo entiendo, sí. Es raro que alguien es neta que lo sabes. Sí, ajá, exacto. Ok, pero siento que tengo una responsabilidad porque siendo trans a mí me hubiera gustado. O sea, cuando estaba en mi adolescencia, cuando estaba empezando mi transición, conocer a alguien trans. O sea, me tocó transicionar muy solita. A pesar de que mi familia me apoyaba y mis amigos, pero no tenía ni idea de lo que significa ser trans, ni qué, ni qué se debe hacer, ni a dónde tienes que ir. Entonces, para mí fue como, de hecho, tú fuiste mi primera amiga que era abiertamente trans y trans también. O sea, mi primera amiga trans. Y en mi caso fue también por el exacto mismo motivo. Yo me era muy difícil encontrar gente trans en ese entonces, pero, pero entonces el cuento era. Uy, no conozco a nadie más trans. Acá hay una persona trans que está en juriquilla, te subes al coche. Ahora sí, pero totalmente. Yo siento que a mí me gusta que las personas, una, o sea, creo que estamos haciendo una, hay una batalla allá afuera. La gente necesita informarse. Sí. Necesitamos, o sea. Y no lo están enseñando en la presa. No. Necesitamos educar a la gente, aunque a veces no queramos ser las que tengan que educar a la gente. A mí me ha tocado a veces que digo, yo no quiero estar educando a la gente. O ya estoy cansada, o ya quiero vivir mi vida como fuera del spotlight, sabes? Total. Y te ha tocado lidiar con gente, perdón la palabra, clocetero. O sea, que no dicen nada y tú así de eso. Tengo amigos gays que son cloceteros en el 2018, que todos los amigos saben que es gay, pero él no lo ha dicho y no lo quiere decir. Y todavía presenta a chavos como es mi novia. No más. Y yo güey. ¿Y famosas conocidas? No, famosas no. Ok, pero también te ha tocado. Yo conozco a varias personas. Famosas. Esas que tampoco lo dicen. Famosas yo creo que es de lo que más abunda, ¿no? Y es de que es que las marcas y es que estoy aquí, yo y yo. Y lo respeto. O sea, digo güey, tú vive tu vida como la quieras vivir, pero yo siento que necesitamos más voces y más ejemplos, buenos ejemplos, de personas de la comunidad LGBT y más de la T ahorita. Sí, porque además no hay tantas. Pero pues no esta fuerza, pues, o sea, puedes vivir tu vida como quieras, pero a mí me da orgullo que sean personas como tú, por ejemplo, que, que como bien dices, hay veces que ya no quieres seguir hablando de estas cosas, o hay veces que ya dices güey, stop, pero lo haces porque te lo ves como una responsabilidad y ayudas a muchísima gente. Pues yo creo que tú y yo estamos en lo mismo. La verdad es que de todas las entrevistas que hago, siempre traigo este tema de cómo colaboro, o cómo me metís un poquito de lo que la gente con la entrevisto trae al sillón, ¿no? Este, pero en este caso en particular, yo creo que tú y yo hacemos casi que lo mismo en muchas áreas. Sí. En tu caso, lo que yo hago, pero en grande. Me explico, es como que tú eres una persona mucho más visible que yo. Y eso, yo creo que está cool. Y de nuevo por eso digo, aprecio un chingo que sigas hablando del tema, aunque no es el tema. Sí, claro. Es de nuevo. Yo, por ejemplo, mi show, mi transmisión los lunes. Tengo temas, pero ya le puse una sección LGBT porque no puedes no hablar de eso. Claro. Y a veces siento que es un poquito como vicio cuando no hay nada que hablar. Hablemos de lo trans. Ajá. No, entonces eso también. Pero la verdad es que siento que hay que hablar de eso porque hay gente muy famosa y conocida y las conocemos y las conocemos que no dicen. Sí. Y me da un chingo de rabia. Yo soy más radical. De hecho, yo asumo que quien está en el closet y nos vean caminando por la calle, van a en potencia a dudar de su heterosexualidad. Ajá. Y como no les va a gustar, entonces ya de plano a la gente muy de closet evito un poquito. Entiendo que hay motivos válidos para estar. Claro. No entiendo, pero es un tema de güey, es que yo no quiero que sea mi culpa que a ti te sacan del closet. Sí. Entonces solucionalo tú y nos vemos. Sí. Y mucho también con muchas viejas trans que a veces me lo dicen de frente, es de güey, ¿por qué eres así? No estoy diciendo que eres trans, no está de huevo. Entonces en eso me alegro que no es un pedo de México, que yo pensaba que un poquito sí, o de Latinoamérica. No sé si te dijeron en Nueva York. No, en Nueva York. Una chava de Nueva York. Sí. En sus pedos. Sí, pero cada quien vive su vida como quiere. Y no sé, la verdad es que a mí me da mucho orgullo mi transición. Y mucha gente también, muchos hombres me han dicho, ay, pero ¿por qué le andas diciendo a la gente que eres trans? ¿Por qué no nada más ya vives y ya más vives que decía a los güeyes que eres trans? Y yo, pues, porque no me da pena. Claro. Es que no me da vergüenza. O sea, es que no es como, no les digo, ay, no me gustan mis pies o, ay, es que tengo el dedo gordo, o sea, del pie muy gordo y muy grande y no me gusta. O sea, es como, wey, me gusta. Me encanta ser trans. O sea, estoy orgullosa de mi historia y de lo que hice, y no quiero ocultarlo. Y además de... Y ya no puedo, pues. De los planos. También te has hecho una carrera espectacular, que yo, más te vale que estés orgulloso de eso también, porque la neta, neta, cuando nos conocimos, estabas casi que saliendo de la prepa. Sí. Entonces, desde ahí para acá, pasaste de... Ya eres una persona muy chingona de maquillaje, cuando nos conocimos. Me acuerdo que, en ese entonces, esto hace ocho años, o siete, eras esta persona que le daba capacitaciones de maquillaje, a expertos de maquillaje. Sí, sí. Y era de qué pedo, ¿no? Ahora está el libro. Música. Sí. Pues ya hice una canción, que fue entre broma, pero ya no fue broma, y la hicimos bien. Sí. Y ayer grabamos el video musical, y lo hicimos bien. O sea, forma profesional. Había una época de tu vida, había una época de tu vida, que eras exactamente, o sea, tenías un look mimetizable, con el de Patti Cantú. Ya sé. Hubiera sido divertido hacer canciones parodia de Patti. O sea, justo el que produjo mi canción, la ha producido a Patti Cantú. Entonces fue como de muy cagado. ¿Qué puedes contarnos de esta ropa? Pues mira, es un roast yourself. Ok. Entonces la canción habla mucho, pero no quería que fuera una canción de broma, ¿sabes? O sea, es un trend de YouTube, pero no quería que la canción fuera broma, entonces quería que la canción fuera mucho de amate a ti mismo, empodérate. Entonces hablo acerca de esto, ¿sabes? Como de wey, hablen lo que hablen, hagan lo que hagan, yo voy a seguir estando donde yo quiera estar. Claro. Y el límite que tengo solamente yo me lo pongo, ustedes no. Entonces, es una canción bonita, de hecho tiene un mensaje lindo, es muy bailable, es muy como medio tropicalón, reggaetón, joven. Y pues ya, espero a ver qué onda, hasta los productores se divirtieron tanto haciendo la canción, que me dijeron, deberíamos hacer otra ya como... Formal. Ya formal, o sea, ya como de, con un sonido que te guste más a ti. Ay, qué chido. Porque si bien el reggaetón me gusta, y eso tampoco es como que yo quiera ser como reggaetonera. No, no, y además te digo algo a nivel productores, y me lo han dicho de tantos lugares, si quieres que una canción funcione, reggaeton. Sí, todo el mundo está haciendo reggaeton, Rey, que está haciendo reggaeton, ¿sabes? Ah, entonces pues digo, bueno, lo hice, pero creo que hoy te quiero experimentar diferentes cosas. Hace un año y medio, sí fui a clases de cómo mezclar, para ser DJ. Wow. Y volví a encontrar a mi profesor de ese entonces, que es un DJ muy, muy bueno aquí en México. Y me dijo, te quiero apadrinar para darte clases, porque es que yo sí te veo futuro en esto, porque tenías buen gusto, lo estás haciendo bien, y siento que puedes jugar mucho con la persona que ya eres, en Instagram, YouTube, y hace algo cool de esto. De hecho, Google hizo una presentación de Google Music, de su app. Ah, ¿verdad? Hace nada. Hace nada, hace dos semanas, o tres semanas, y querían que yo, se enteraron que yo había estado con este profesor, y nos gustaría que tú fueras como la DJ de ahí, y dije, no me siento ahorita como, y me dije, no me siento lista para tocar en una fiesta tan grande. Es que es un pedo, a mí me pasa, yo justo chapoteo guitarra, o sea, la verdad sí, o sea, hago guitarra como para stories en Instagram, y ya, y ya con eso, me invitaron a tocar en el Zócalo, en la marcha, con los Fabulosos 90. Y yo, no, 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 en un momento. La verdad, todo esto es un modo muy largo de preguntarte qué viene para Vico, porque cuando te conocí, literal, eras una persona que estaba trabajando maquillista, que luego decidió aumentarse en los medios, que también fue estratega digital en mi agencia, este, que ahora, estás llevando tu canal, que ahora eres tu propia generadora de contenidos, en imagen de muchas personas, y, de cierto modo, esto también te abre las puertas, o sea, si tú mañana dices, quieres hacer pro skating, alguien te va a regalar patines, lo sé, lo sé, porque así funciona, cuando eres una persona que ya tiene audiencia. Pues ahorita, mi meta del próximo año, o sea, está empezándose a hacer este año, es, justo, lanzar una marca. De juguetes sexuales. De D. Que se llame, exacto, tú y Victoria. Pero, sí, o sea, definitivamente, mi marca de productos iba a salir. Ok. O sea, está on the making, de hecho, van a ser cosméticos. Ay, qué cool, qué bonito, muy bien. ¿Eso ya lo habías anunciado dicho? No. Pues, he dicho algo de que pronto algún día, quizás. Pero ya sí está hablando. Está hablándose, está on the making, un producto está on the making. Ok. Y, pues, pronto se hablan de él. Nomás como para cerrar, si alguien quisiera ser Victoria Borgo, esta es una pregunta que le hago a toda la gente que viene acá, si alguien quisiera seguir tu camino, está inspirado por ti, no sé qué, lo que le recomendarías, que aprendiste tú, que hubieras querido saber. Yo creo que es, no dudes, de ti misma o de ti mismo, muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo, cuando deberíamos ser nuestro mejor amigo, y, y eso está heavy, o sea, en todo, nos decimos cosas horribles para nuestro físico, soy horrenda, soy gorda, nadie me quiere, nadie da confianza en mí, nunca voy a tener amor, nunca voy a tener dinero, nunca, ¿sabes? O sea, nos limitamos. Y cuando descubres el valor que tienes como persona, rompes muchísimas puertas y muchísimas barreras, está súper heavy eso. Y a veces hasta como que trabajas en ti misma, trabajas en tu valor, en saber quién realmente eres, pararte bien, y a veces como que todo se va poniendo solito, ¿sabes? Como que la vida dice, ok, ya estás listo para esto, entonces te pone esto y esto. Siempre, siempre trata de mejorar, siempre trata de ser la mejor versión de ti misma, de ti mismo, siempre trata de aprender algo nuevo, no te estanques, no te quedes limitado a, pues ya, si esto no funcionó, entonces ya no funcionó de esta forma, ya me retiro, ya mejor vendo quesadillas. O sea, es como, no. O en el caso de los creativos, me hago jodín. Sí, o ya, y a veces a mí me da miedo eso, digo, güey, ya, ¿sabes qué? Mejor vuelvo a un trabajo normal, pues, ¿sabes qué? Digo, no, o sea, ya llegué a cierta, a cierta altura, que ya no me voy a decir, bueno, ya regreso a ser una persona normal, que si lo quieres hacer, está perfecto, pero. No, ya no hay como. Porque aprendiste. Ya no hay como. Ándale. Es eso, o sea, siempre, confiar en ti, un chingo, y quererte un chingo, y siempre relacionarte con personas, que puedes aprender muchísimo de ellas. Bye. Chao. Hey man, gracias por ver mi video hasta acá. Este video, pues como les dije al comienzo, fue sumamente complejo de hacer porque me despertó una cantidad de cosas internas. El video me hizo, bueno, digo el grabar la entrevista con Vico, me hizo sentarme a pensar una cantidad de cosas acerca de quién soy, qué hago, por qué lo hago y demás. Justo hoy estoy llegando a mi casa para grabar el cierre de este video de un llamado en donde estaba en algo así como lo que yo veía era mi trabajo en el futuro, que no tenía que ser mi trabajo, un show que se graba en un foro abierto con audiencia, donde hay gente tocando música. Yo decía güey, qué chingón poder hacer eso en la vida. Y pensaba a lo largo de esa grabación, güey, cómo llegaste a esto? Si tú además estás haciendo YouTube, pero luego es un güey, no un momento, tú no eres tan youtuber, o sea, tú llevas pocos años porque antes estabas haciendo que la agencia digital, que las otras cosas es este recordatorio de quién chingados es Ofelia. Vico en particular siempre me ha hecho pensar en eso, porque ya pensándolo un poco luego de la neta editar todo este video y trabajarlo con todo y que la parte de la entrevista no fue editada por mí, pero luego de pasar por este cuento de editar este video y sentarme a pensar por qué lo voy a publicar y vos quieres contar esas cosas. Me cayó el 20 que en últimas yo creo que Vico, aparte de la bonita amistad que siento que tengo con Vico, también me rasca un poquito al güey y si hubieras transicionado a los 17, qué? Y tu vida, si no hubieras crecido güey y hubieras comenzado a empaparte de esto, de estar en los medios desde antes, que la verdad es que cuando yo llegué a México a mí me aventaron a los medios porque mi vecino tenía un show nerdcore y mi vecino era mediático. Él tenía una revista también Atomics, entonces fue espectacular. Fue mi socio y hablé mucho con él acerca de lo que es ser una persona mediática. Pero ahorita justo me quedé un poquito con él. Pues güey, te volviste esta persona. Yo no sé si debería hacer un video de esto o a lo mejor en roja o en algún otro espacio lo platico más a fondo, pero pues el motivo por el cual yo hago teatro, impro y comedia estando y el motivo por el cual hago todas estas cosas que hago para hablar en cámara es porque yo quiero ser una mejor presentadora. Me explico eso. La idea de subirme a hacer estando pero a tener tablas y con esas tablas, entonces presentar en YouTube como nadie lo hace. Cuando hoy en día mucha gente que está en YouTube también es estando pera. Mucha gente también tiene escenarios para otras cosas. Entonces no era un nadie lo hace, era solo un yo quería tener un talento y todavía siento que me falta mucho para poder decir que poseo un talento de algo. Pero siempre me pasa que cuando voy a hablar en cámara, en tele, sobre todo en tele, me dicen wow, no pensaba que tú fueras a poder hablar así. Yo así de güey, qué pensaban de mí entonces? No, pero se impresiona mucho y ahí va la adicción. Se impresionan mucho. Sobre la radio también me dicen. Siempre me dicen porque venía a colaborar una vez a la semana. Yo de pues güey, es que no tengo tiempo colaborando otras cosas. En fin, en fin, el caso me hasta me aceleré con todo eso. Todo lo que les quería decir es este video. La neta me llegó al corazón y es una simple entrevista con una amiga que pues fue mi roomie y pues igual y no, igual y representa cosas desde lo sentimental. Entonces fue espectacular grabarlo y no les miento compartirlo con ustedes. También ha sido muy bonito porque me sentó base de un poquito de dónde tiene la cabeza y demás. Yo creo que puede que Vico vea el video y diga qué le pedo con Ophelia, güey, que se puso en este muy loco. Yo solamente fui a una entrevista, no mames y puede que sí, pero saben que miren, eh, es que ese es el pedo de ser vieja, loca, hormonada, youtubera y esas cosas que hago yo. En fin, saben que miren, vámonos con las preguntas. Vámonos con las preguntas de las cosas que dejan ustedes acá para platicar y discutir. Dice Montserrat López. Te ves muy masculino. Eres bellamente masculino, a pesar de ser trans. What? Bueno, primero que todo, la neta, a mí sí me gusta este look como tomboy o lesbico o es. Yo no encajo dentro de ese estereotipo de la vieja súper sexuada y hay un video por ahí del tema y he estado muy peleada con eso de por qué las viejas trans tienen que ser estas mujeres súper en perra 24 7 para ir al Oxxo. Te pones vestido y tacones y no mames, güey, yo también quiero tener cosas de güey. Qué pedo? O sea, hay muchas mujeres y género que tienen sus cosas de güey. Entonces me salta un poco esa rara lectura que me das de. Pues es que a pesar de ser trans. Igual lo que tú quieres es un güey que haga drag, no sé, en fin. Me divierte mucho tu comentario porque es un te ves masculino, bellamente masculino y me divierte mucho pensar que esta es la belleza masculina. Dice bolita, por favor, excelente perspectiva del lenguaje incluyente. Ojalá pudieras desmenuzar este video en pequeñas cápsulas para que más personas puedan entender de qué hablamos de esto, de ser visibles. Y te digo algo, la verdad es que es un mal que tengo yo. De hecho es un problema como comunicador en general. Se supone, se supone que buena comunicadora sintetiza, no eres capaz de aterrizar una cosa sin menos en un asitante. Lo te dejo en el show listo en dos minutos, no en la radio. A veces se habla de literal. Tienes cuatro minutos y no me voy a presentar todo esto. No me puedo presentar yo en cuatro minutos, pero como es YouTube y es mi canal, me pasa que yo comienzo a hacer investigación para estas cosas y no tengo la neta, los huevos irónicamente, no tengo los huevos para cortar un trozo, no como yo. Güey, esto también hay que hablar. Y después de repente digo y también voy a ponerle estando y de repente voy a poner eso. Supongo que si fuera un texto escrito, puedes poner hipervínculos. Entonces dices ah, de paso aquí está mi estando del caso y el que lo que le lo va a leer, pero como es un video se tiene que chutarle estando para luego llevar. Y además encima de eso, las preguntas al final, entonces se volvió un video sumamente largo. Acerca del desmenuzar, yo creería que más bien pregunta tú cosas. Dime que quisieras que te trabaje, te diga como yo no entendí esto, aquello y demás, porque el resto pues la verdad es que ahí está en YouTube para que puedas pausar y volver en cualquier momento. YouTube hasta se acuerda donde lo pausaste. Así que no sé si eso a lo mejor lo haga más fácil. Quizás yo le pienso mucho. Es un prefiero que sobre contenido a que falte. Y es una posición un poco rara dentro de justo este rubro de la comunicación, porque normalmente tú quieres que quede así, no cerrado y de una. Hay gente que ve mi show roja y me dice güey, es que me toma toda la semana escucharlo y es un show de tres horas. Pero si eso son tres horas, güey, no mames eso es lo que dura. Infinity War me explico. Entonces aprecio mucho que se tomen el tiempo de verme del total. La verdad es que yo siento que estos videos son como cinco videos que junto en uno y queda todo puesto y está empaquetado bajo el mismo tema, porque a veces pienso igual y las preguntas y respuestas las pongo por fuera de diagnosis y los publico con un video por sí solo. Y entonces ahora los videos son videos solo de un tema y adiós, pero luego me queda el no, pero me gusta que esté en esta continuidad y hay gente que me lo ha pedido así. Entonces le pienso mucho en cómo publicar, pero yo creo que prefiero que no sea conciso. A eso voy porque en últimas en YouTube puedes revisar y publico demás. Quizás el día de mañana optimice mejor el cómo comunico y a lo mejor tengo un poquito más como de agallas o huevos para hacer cortes y decir, sabes que esto ni lo voy a hablar, no esto ni lo voy a poner acá y ya la chingada. Después hago un video de eso solito y adiós. Pero por ahora ahí está en un video que me costó hacer porque lo escribí cortito y luego a medida que lo iba investigando me topaba con puros. No, esto también, no y eso también. Y güey, esto también y se volvió esa cosa, pero prometo que los otros igual si lo manejo un poquito mejor. Dice David Hernández, eres colombiana a mucho orgullo pase y también soy mexicana. Güey, nací en Colombia y vivía ya hasta con mis 17 entrando a los 18 años. Luego me fui a vivir a Estados Unidos, donde estudié física en la Florida. Luego viví en Australia un rato y luego volví a Estados Unidos. Tengo un tiempo muy cortito y acabé en México. Mi corazón siempre estaba en Colombia. Mi familia mayoritariamente está en Colombia y tengo muchas cosas. O sea, mira, yo sé que muestro siempre que hablo el tema, pero tengo la bandera colombiana tatuada. Mi novia tiene banderas de Colombia en su cuarto y es como parte de mí. No, no, no lo suelto. Yo sé que el tema del acento está ahí. Me pasa que cuando voy a Colombia se me pega y estas cosas, no? Cuando hablo con colombianos, pues no me dice güey, estás hablando con acento muy colombiano. Yo sí, a lo mejor es algo de una cierta personalidad o algo así, pero pero pues dejando el acento de lado, porque además de paso, si pudiera tener un acento desear, o sea, por elección desearía que fuera acento paisa y decir cosas como como omega, no rea ome, pero no puedo, no me sale, no funciona. Y entonces tengo esta rara cosa que es la voz y dialecto y dicción de Ophelia, pero sí, muy colombianita con mucho cariño de Bogotá, de la nevera. Dice Aria nocturna. No estoy a favor ni en contra. Solo me imagino a los extranjeros que están estudiando español. Ya de por sí nuestro idioma se considera uno de los más difíciles en aprender. Te imaginas el desmadre? Pobrecillos. Y pues Aria está hablando acerca del lenguaje incluyente y sí, me divierte mucho pensar que se vuelve más complejo de aprender español, pero pues para ese chiste aprender chino mandarín no es fácil y está lleno de excepciones y formas raras. Y me acuerdo que tenía una amiga en Sidney cuando vivía en Australia, que se llamaba Li Xia Li y luego X y A. Y ella me decía es que el chino mandarín, por los que saben chino mandarín, la mente de corríganme, pero creo que tienes cuatro entonaciones diferentes. Puedes decir si a si a si a y una más si a creo que es embajada. Y entonces el punto es cada una tiene un significado diferente. Entonces súmale que los significados no es como que sabes aeropuerto, avión y vuelo. No saco que te digas. Bueno, están relacionados, no los significados son como camarón, este océano y después te salen con vehículo de transporte. No es la misma palabra con entonación diferente. Sí, sí, así son las cosas. Perdón. En últimas, el motivo por el cual yo se olvidó es porque yo pensaba güey, se están ahogando en un vaso con agua con ese pedo porque les choca, les choca, les chocó tanto. Fue rudo, pero se están ahogando en un vaso con agua con este pedo del lenguaje incluyente y no saben lo que viene cuando tengamos traductores universales y cuando tengamos a las máquinas hablando español y entonces tratando de interpretar lo que dicen varias personas y algunos incluyente y otros no. Y la máquina diciendo bueno, no es que no es un la rae la neta de tener a la computación. Si están así de dracónicos con solo lenguaje incluyente, cuando llegue Google a meterle mano al lenguaje español, se los juro que la rae no va a saber qué pedo ni se van a dar cuenta por años. Entonces es muy probable que en últimas. Pues la verdad es que desaparece la rae. Alguien me decía en este tema del lenguaje incluyente como quien piense que en Latinoamérica hablamos castellano está completamente, completamente, completamente desinformado de cómo se habla lo que hablamos acá, que le llamamos español. Es una convención, pero en últimas deformamos el lenguaje como se supone que debería de ser un chingo. Y pues aquí estamos y nos estamos comunicando aún para este video. Piensen ustedes que en 10 años ojalá 15 años. Yo creo que seguro este video lo puede estar viendo alguien en Alemania y lo va a ver en alemán. Yo lo hablé en español cuando lo presenté ahorita, hoy en 2018 y eso va a pasar con una cantidad de comunicación. Y entonces qué? Entonces qué importa el lenguaje incluyente? Y por eso es que me divierte mucho el escrito. Es que importa quien lo aprende también, no es una de las computadoras se van a poner toda la mitad y ya dice Elena Harkin para mí hablar con la me encanta con mis amigas. Lo empezamos a usar hace como 10 años y funciona. Y aparte lo chingón de lenguajes que siempre cambia y se adapta, pero no solo se cambia desde el uso, sino que se desperdice, pero no solo. O sea, se cambia desde el uso, no desde la RAE. Así que tarde o temprano la RAE va a tener que buscar cómo adaptar a lo que se usa en la vida. Y eso es verdad. Ellos hablan mucho acerca de cómo el Vox Populi no debe de ser el estándar, pero luego dice esta palabra la incluimos acá porque la usan muchas personas. No me siento es que RAE. Yo lo que pido de la RAE como ciudad que le puedo pedir a la RAE, ni española soy, pero yo de lo que le pediría a la RAE es que porque chingados como académicos, no hacemos bonitas mesas de discusión y debate. La neta y sentamos a muchos y muchas activistas y que platiquen y a ver cómo sería el mejor modo de OK, va, si lo vamos a incluir, lo vamos a incluir así o que se desarrolle un fork del español. Y entonces ahora tenemos nuevas reglas gramaticales y a la chingada. Y quien quiera hablar al nuevo para hablar al nuevo. Tengo amigos que hablan Esperanto, pues porque chingados no se puede hablar español incluyente, como si fuera un lenguaje nuevo y a la chingada. Así como tengo muchos amigos que hablan español y a la chingada, pero no, ellos se pusieron en su posición de no, eso no existe. Y entonces te tapo aquí la mirada y no puedes ver. Y es de no, 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 señor don RAE. Perdón, pero sí, sí existe y el que tú te pongas implica que se necesita que exista. Y por eso iba mi video. Quiero dejar algo en dicho acerca de ese video en particular. El video fue reportado por muchas personas como inapropiado para menores de edad. Y entonces el canal entero estuvo en tela de juicio porque me llegaron notificaciones de cómo el canal está publicando cosas que no son para menores. Y luego el video también quedó. Tenías que hacer login y verificar lo cual le da a este tipo de publicaciones como una ponerle algodón en la boca, ponerme algodón en la boca de cierto modo, porque entonces ya el algoritmo de YouTube no lo recomienda y también quedó desmonetizado y esto así por mucho tiempo. Afortunadamente luego un proceso apelación y en muchos días quitaron las restricciones. Pero miren, es que quedé pensando con ese video. Yo quería hablar acerca del lenguaje incluyente. Evidentemente lo apoyo, lo apoyo no desde el uso. O sea, a ver, no hay que ser tan radicales. Es como el cuento del matrimonio igualitario. Caballero, si a usted no le gusta el matrimonio igualitario, no se case con un hombre, cásese con una mujer. El que se permita la diversidad no elimina lo heterosexual. Hace sentido que el que usted permita que su vecino sea gay no quiere decir que usted tiene que ser gay y por consecuencia lo mismo con el lenguaje incluyente. El que alguien está hablando con lenguaje incluyente no lo obliga a usted a que hable con lenguaje incluyente. Una cosa que igual le van a decir a ustedes mis amigas, pero no nos hagamos idiotas. Usted, caballero, entendió. Hace sentido. Y es que es que es hablar con la E. Pues entonces no hable con la E. Diga amigos y la chingada y sea sexista. No pasa nada. O diga amigas y sea sexista. No pasa nada. O amigos y amigas y sea enredado. No pasa nada. Hace sentido. Es un tema de piensan que entonces ahora se va a obligar a que todo el mundo use lenguaje incluyente. Yo por eso lo puse en la descripción. El lenguaje incluyente sobre todo es no obligatorio. Y en eso me salta que reciba tanta pinche fricción. Entonces yo sé que yo no uso lenguaje incluyente. Mi comunicación estándar. Muchas veces digo nosotros chingada y sé que lo estoy diciendo a luz de quizás invisibilizar a alguna chica que está ahí. Pues una vieja trans que se sienta hasta ofendida porque como una vieja trans excluye otra vieja trans. Me ha pasado que entre chicas trans nos enredamos así un poquito, pero pero el trato de lo posible no moverme donde entre que a veces lo uso, a veces no y me resbala. Pero el punto es yo no estoy obligando a que quien está enfrente mío, de cierto modo, ahora solo use lenguaje incluyente, no? Y eso es un poco de trabajo personal que también tenía que hacer. Digo una cosa que me den trato de vieja. Eso sí, pues por favor, no, pero otra cosa es que siempre se usa la de la X, la roba y en fin. Y entonces en eso de nuevo me salta que he recibido tanta, pero tanta pinche fricción es el video tanto para quererlo bloquear, tanto para reportarlo en masa. No, es un poco hasta raro ver que si cala, yo pensaba que era un poco más mínimo. Es más, hasta pensaba en su momento del video. Güey, si es medio estúpido, pero pues igual y se está haciendo y pues voy a comunicarlo porque pues apoyo la diversidad y ver que tanta gente se ponga en contra. Hasta no les miento, me radicalizo un poquito a mí. Si es un poquito de haber pendejos, perdón, pero si les choca tanto, entonces es porque definitivamente, definitivamente hay algo ahí que ustedes tienen que investigar. Me explico. Yo estoy asumiendo que son hombres los que los reportaron, no? Bien, pudieron haber sido muchas viejas que se sentaron también y dijeron qué pedo con una vieja trans, no? Pues no sé. En fin, el caso es que reportaron el video y me choca, me choca porque de todo lo que he publicado en este canal, que vaya, que ha hablado de cosas que pueden ser socialmente. Eso es un video de gente trans especie. Me explico en este. Si de repente lo reportaron y fue un poco de qué pedo con la banda que está defendiendo esta como como agresión, quizás en fin, en fin, todo eso, todo eso con el video del lenguaje incluyente. Qué bueno que se habló y no lo vamos a seguir hablando por mucho tiempo, pero de nuevo no más para recalcar. Yo apoyo el lenguaje incluyente porque apoyo la diversidad, pero no siento que debería de ser obligatorio. Bueno, el lenguaje incluyente me parece más bien una jerga muy pinches bonita, tan bonita como lo que puede ser el habla de la gente de Sonora, tan bonita como lo que puede ser el acento paisa y las palabras paisas, tan bonita como puede ser, no sé, el que el Klingon, el portuñol, el Spanglish, tan bonito. El Klingon es un lenguaje por sí solo, tan bonito como lo que podría ser quizás un potencial lenguaje del español incluyente como si fuera algo nuevo. Si quieren verlo así. Pero bueno, en fin, todo eso para platicar con ustedes y cerrar el video. Ya, ya, adiós. Bueno, los quiero mucho, los quiero mucho. Gracias. Gracias de nuevo por estar acá. Ya saben, el que ustedes compartan estos videos me llena el corazón. Se agradece desde el fondo del corazón. Es la última moneda de aprecio y cariño en el Internet que ustedes se lo envían a su tío, prima abuela o desconocido. Quizás le digan un video y dijo bobadas. Qué bueno, qué chingón? Pues vamos a ver cómo dice bobadas. Yo sé que este video seguramente va a salir larguísimo después de todo, porque dicho lo al inicio, luego la entrevista es larga, luego dicho lo final. Y pues es que qué les digo? Quiero platicar mucho con ustedes. Es muy bonito poder decir que esto es algo que hago. Volviendo a este cuento de la entrevista que me estaban haciendo hoy en las noches con él, que es el show donde me entrevistaron, me preguntaban un poquito de cómo es esa dinámica con YouTube. Y es como tener una fiesta en casa con toda la gente bonita del mundo, porque de repente llegan, pero además es gente bonita que te quiere ver, no? Porque llegan al video y dicen yo qué pedo con Ofelia? No? Y es muy chingón porque gracias a YouTube he conocido muchas pinches personas y voy a eventos y siempre hay por lo menos 10 abrazos. Y eso como que le decía a este Enrique Lascando, le decía güey, es que YouTube no es un show, es un diálogo y es muy chingón. Y él como que no entendía por qué está acostumbrado a que los talentos de la tele son así formales, no? Entonces, cómo me alegro de llegar acá y de no haber acabado en la tele? Cómo lo quería hacer? Eh? O no, no sé cómo lo quería hacer en ese entonces. En fin, en fin, me alegro de hacer todo esto. Esto es bien pinche chingón estar en YouTube. Los quiero mucho. Ya saben cómo funciona? Debes suscribir, campanita y todas las cosas de la plataforma de YouTube, que igual en 10 años lo cambian. Entonces ahora nos vamos a ver como idiotas hablando de una campanita en 10 años y todos estos videos de gente de 20 años en el futuro, pensando por qué hablan de campanitas en YouTube tanto y así. Los quiero mucho. Matos, despídete. Si te vas a despedir formalmente. ¡Suscríbete a mi bote! ¡Todo bien! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Adiós! ¡Mi chico! Adiós.